Hablemos ahora del ritmo que trae la serie de Luis Miguel y es que está arrasando en los índices de audiencia pero también está levantando bastantes reacciones sobre todo de las personas que compartieron esos años con el sol de México empezando por la madre de su hija Stephanie Salas, su amigo Roberto Palazuelos y también el director de la disquera que lo lanzó al estrellato este último asegura que lo que vivió Luis mi junto a su padre fue mucho peor de lo que vemos en la serie Magalia Ayala nos tiene estas declaraciones Luis Miguel la serie pone el dedo en la llaga nuevamente sobre la desaparición de Marcela Basteri, madre del cantante y el ambiente sórdido en el que Luis Rey sumió a su propia esposa Miguel Reyes quien fue director de la disquera que lanzó al cantante narra la relación que sostuvo Marcela con un hombre del gobierno ligado al narcotráfico y con el que Luis Miguel era obligado a tratar Luis lo llevaba, cuando hacía sus fiestas el negro brazo lo llevaba ahí y evidentemente pues el negro brazo no era un santo el negro se enamoró de la esposa de Luis y Luis pues yo creo que no hizo absolutamente nada para que para que su esposa no estuviera casi siempre viviendo al negro brazo ¿Una relación de tipo amoroso? Sí claro que sí ¿Consensuada por el señor Luis Rey? Sí, a Luis Rey le valía, a él le interesaba más la coca ¿El niño amenizaba fiestas de un hombre al que se le vinculaba con el narcotráfico? Obviamente, yo creo que lo llevaba ahí pero lo llevaba a cantar El niño ya con más tiempo se dio cuenta de todo lo que era el papá, claro Luis Miguel, que estaba en el edificio aquí en Polanco, le dijo este señor no vuelve a entrar a esta casa Por su parte, Stephanie Salas ha dicho que se siente agredida de cómo en el cuarto capítulo de la serie retratan a su persona Y por medio de sus redes sociales levantó indignación La serie biográfica no es cronológicamente acertada ya que para empezar mi hija ya había nacido al momento de la relación entre Mariana y Luis Miguel en la cual yo nunca me interpuse En febrero, Stephanie contó a la revista Ola que su noviazgo con el astro mexicano no fue formal Otro que fue aludido fue el actor Roberto Palazuelos pues le llovieron críticas por ser supuestamente el chismoso que terminó con el primer amor de Luis Miguel Bueno, increíbles declaraciones, ¿verdad? Y precisamente, Roberto Palazuelos reconoció que hay muchas cosas que son ciertas, efectivamente, dentro de la serie Así que bueno, está ahí el balance En las últimas horas, por lo menos 26 viviendas fueron destruidas por la lava del Coloso Afortunadamente, no se ha reportado muertos o heridos, pero...